Te puso tu madrina, te recibirá mi Dios con una flor matutina. Te recibirá mi Dios con una flor matutina, a Dios clara luz del día y por la creencia de fe te reciban de padrinos. Hoy Jesús, María y José, te reciban de padrinos. Hoy Jesús, María y José, a Dios casa en que vivo, a Dios padrino bien. Adiós, madrina mía, os pagará Dios Israel. Adiós, madrina mía, os pagará Dios Israel. Ya se ha llegado la hora de ponerme en el camino. Padrino al recibir la corona que me dieron mis padrinos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega Señora por él y con nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven contigo a todas partes y nunca solo me dejes. Tú que tanto me proteges como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Infino. Amén. 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 Amén.